Abuelita, te extraño mucho, decía un niño que estaba en solitario. Lo sé, mi pequeño, pero estoy siempre contigo, aunque no me veas. Cierro tus ojos y sentirás mi abrazo. No quiero cerrar los ojos, abuelita, y por qué no, mi niño, porque cuando los abro y no estás, me siento muy solito. No estás solo, querido, estoy en cada rayo de luz que acaricia tu rostro, en el aroma de las flores que tanto te gustan, en la melodía del viento que susurra en tu oído, estoy en cada latido de tu corazón. Le dice el niño, pero extraño escucharte, abuelita, extraño tus cuentos, extraño tus risas. Mis cuentos viven en tu memoria y mis risas en tu alegría. Cuando sonríes es como si estuviéramos juntos otra vez, riendo para siempre. ¿Cómo puedo sentirme mejor? Le pregunta el niño a su abuelita en el cielo. Y ella le dice, vive cada día con amor y gratitud. Encuentra la belleza en las pequeñas cosas como hacíamos juntos. Cuando veas una mariposa, recuerda nuestras tardes en el jardín. Cuando oigas la lluvia, piensa en nuestras charlas debajo del árbol. A veces me siento muy triste y no sé qué hacer. Es normal, le dice su abuela. La tristeza, mi pequeño, nos llega a todos. Pero recuerda, en cada lágrima también hay amor. Llora si lo necesitas, pero luego mira al cielo y sonríe por los recuerdos felices que alguna vez compartimos. Y le pregunta el niño, ¿volveré a verte algún día, abuelita? En cada sueño, en cada pensamiento, en cada rincón de tu corazón, siempre estaré. Y un día, en un lugar más allá de las estrellas, nos volveremos a encontrar. Pero hasta entonces, vive con mucha alegría y con mucho amor. Y le dice el niño, trataré, trataré, abuelita. Trataré de ser feliz y de recordar siempre tu amor. Eso es lo que más deseo, mi pequeño, le dijo la abuela. Que vivas una vida plena, llena de amor y recuerdos felices. Y ahora, cierra los ojos y en tus sueños nos encontraremos de nuevo. Y cuando despiertes, lleva mi amor contigo. Llévalo siempre. Buenas noches, abuelita. Soñaré contigo y sonreiré por nuestros recuerdos. Buenas noches, mi niño. Estoy contigo, ahora y siempre.